Porque tenemos que pensar más en la gente que en el producto, tenemos que pensar más en las emociones, realmente en lo que quiere el cliente antes de diseñar un producto. Muchas veces creemos que lo que nosotros producimos eso es y ahí no está la respuesta. He podido aplicar todo esto que hemos aprendido sobre el tema de los miedos, sobre el tema de reducir la energía, aumentar el placer, de verdad aplicado no solo al tema de los negocios, sino al tema de las relaciones personales, eso nos ayuda a crecer como personas. El curso me ha parecido fenomenal, de hecho en este momento estoy pensando no dejarlo en un curso, sino tomar todo el técnico. Me interesa muchísimo porque es un tema que no es de ahorita, viene hace rato trabajándose y va a continuar. Mientras nos estemos relacionando con las personas, vamos a necesitar entender las personas. Se está cambiando constantemente, el ser humano de ahora no es el ser humano de hace dos años, cinco años, totalmente diferente. Pensamos rápido, una situación nos hace cambiar la visión del país, de la empresa, de todo. Mira lo que estamos viviendo ahora mismo con el tema de los paros, eso nos hizo reaccionar a todos. Entonces el ser humano de hace ocho días, antes de los paros, no es el mismo que está pensando hoy día. Y ahí es donde nosotros estamos dispuestos. Este curso nos enseña cómo reacciona la gente y cómo rápidamente nosotros tenemos que evolucionar para entender a ese consumidor, a ese amigo, a esa persona que nos rodea, a ese sector en que nos desenvolvemos. Entonces hay muchas circunstancias. Aprender rápidamente cómo piensa el otro me permite a mí reaccionar.